Mi hijo Gabriel, de cuatro años, conoce el tema de Queen. Un tema de Queen por la película Pixeles. El loco canta, weee, 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 rock you. Bueno, podría conocerlo también porque nuestro presidente le ha cantado, ¿no? En su momento, a esa misma canción. Igual, ningún adolescente está llamando él o ella para decir yo escucho Queen. son papás de niños que dice sí, mi nene de 3 años, de 4 años escucha Queen, ¿no? hay que rendirse ante la evidencia que tenemos por el momento, es cierto que los adolescentes pueden estar en la escuela ahora mismo, pero bueno no todos, no todos, algunos van a turno tarde algunos no se escuchan en la escuela el nene que escuchaba Queen a los 4 años porque se lo hacía escuchar al padre, es mejor dicho el nene que hoy tiene 4 años, el padre hace escuchar Queen dentro de 8 no va a escuchar Queen claro, puede ser que pase eso, estamos con Alfredo Rosso ¿cómo estás Alfredo? bien, estoy bien, veo que están de pleno recordatorio de Freddy, y bueno no es para menos, claro que sí, y además se da una coincidencia muy loca a mí me llama la atención que estamos acá, bueno, en este momento en esta parte del edificio somos, no sé menos de 15 personas y hay dos que estuvieron en el show de Queen en Vélez vos Alfredo y Dolores Prosen increíble, y queremos creer que no es como todos los que estuvimos en el show de Police que yo no tuve no, yo me había enterado más o menos unos 3 meses antes de que venía Queen ¿en qué estabas vos, digo, para... ¿cómo era el Alfredo Rosso del 81? ¿qué estaba haciendo? bueno, yo estaba trabajando en Expreso Imaginario en esa época Expreso estaba a punto de entrar en la dirección Roberto Pettinato la última etapa de Expreso Imaginario y nos enteramos que iba a venir Queen a finales del 80 y no me acuerdo si en esa época era el disco que tenía Crazy Little Thing Called Love claro, sí, sí, The Game venían a presentar The Game sí, venían a presentar The Game y iba a ser en el estadio de Vélez Arfiel que no era tan común porque no había habido casi recitales en estadios en esa época muy pocos recitales o sea, se pusieron de moda había tenido a Santana, ¿no? en algún momento Santana se iba a tocar en el viejo gasómetro claro sí habían tocado Santana había tocado en el Luna Park en el gasómetro y en el cine teatro metro no, en el metro Atlanta, Poca Cotan aquí sí, lo más grande digamos que era Luna Park sí y entonces, de repente yo me encontré con un Vélez Arfiel prácticamente lleno lo cual me alucinó no pensé que había tanta gente que ya amaba a Queen en marzo de 1981 bueno y uno de los grandes recuerdos que tengo de esa noche es la interpretación del tema Love of My Life ¿por qué? bueno, porque la gente cantó el tema y lo que más lo sorprendió a Freddy Freddy no era un tipo que digamos que fuera muy concesivo con la gente en el sentido de ¿cómo te puedo decir? de dorarle la píldora a su público el show lo hacía él el show lo hacía él y sin embargo lo que lo emocionó es que la gente cantó la letra de Love of My Life ¿por qué? si la gente canta We Are The Champions si la gente canta otros temas porque ese tema había sido un hit en Argentina y en Japón pero nunca fue un hit en Inglaterra a tal punto que lo pueden buscar en los Great Hits de Queen y no lo van a encontrar que loco ¿no? porque es una gran canción si, pero lo mismo pasó un poco con La Elo y Last Train to London que en Inglaterra es un tema más en Argentina es un gigantesco hit de los más bailados en los 70 por supuesto y Love of My Life fue un tema que acá cuando se editó pegó muchísimo entonces la gente le cantó el tema a capela y Mercury hizo parar a la banda y escuchó a la gente y dijo una sola cosa y me lo recuerdo hasta hoy Beautiful bueno, pero escúchame eso está grabado digo, el Beautiful lo dice en Live Killers ¿no? en la versión de Live Killers creo de de Love of My Life él hace exactamente eso que contás hay un momento en el que deja cantar a la gente y después termina diciéndoles Beautiful al final sí, bueno yo no sé si lo tendría ensayado o no pero yo creo que lo conmovió que un público tan lejos porque no olvidemos que el mundo quedaba mucho más lejos en el año 81 cuando no había ni televisión por cable o recién empezaba pero en la Argentina no estaba no había redes sociales no había fax no había nada de lo que después conocimos entonces el tipo recorre por primera vez cruza el Atlántico para venir a América del Sur y se encuentra con que en la Argentina la gente le canta Love of My Life en un inglés muy razonable y el tipo la verdad que se emocionó y como que lindo logramos emocionar a Freddy en su momento un par de comentarios más hoy también además de Freddy Mercury se nos fue un grande como Albert Collins un 24 de noviembre de 1993 a ver si tenemos un recuerdito también para el gran Albert Collins que difícil porque se nos va llenando de próceres la historia del rock y Carl también sí, claro y Carl lo nombraron antes yo voy a recoger el guante de algo alcohólico por al menos para alguno de mis programas y voy a poner el tema I am drunk no estoy borracho es hermoso cuando la evidencia dice todo lo contrario es hermoso cuando casi no se le entiende lo que dice si no lo tengo encima de la pregunta es que no entiendo Redondos Soda Spinetta Charlie Winkies Loco toda música ¿por qué rivalidad? no lo entiendo realmente pueden ser rivales en el fútbol pueden ser rival muchísimas cosas pero la música es arte es música a propósito de esto podemos ver si Alfredo tiene una explicación para la pica extrañísima Kiss Queen que se daba en los 70 yo la viví como niño de la escuela primaria Alfredo y eras de Kiss o eras de Queen tenés esa explicación lo inventaron ustedes del expreso imaginario ¿cómo se armó esto? no, no a mí me superó eso yo creo que fue una rivalidad que se originó en la era del glam en el sentido de que si bien pero esa es de acá esa la inventamos acá sí, la inventamos acá pero bueno la gente sobre todo en la adolescencia necesita tomar partido ¿no? ¿puedo decir algo? sí proceso de reorganización nacional estábamos en plena dictadura sí o sea que no era ilógico que se pusieran ciertas antinomias no, para nada para nada y es más fue prohibido un recital de Kiss en la época de la dictadura y un tema de hoy hablamos y un tema de Queen News of the World salió así en Get Down a Make Love sí, porque nadie nadie se acostaba y hacía el amor en la época de la inventaria o sea yo creo que cuando se habla de todas las crueldades y los desastres de la época lo que no se pone el suficiente énfasis es en la imbecilidad sí es verdad ahora digamos desde la mentalidad de los militares de ese momento las dos bandas eran igualmente prohibibles digamos no, no es que había una más como más aceptable que la otra pero me parece que había una cuestión de antinomia y todo en la cabeza de nosotros adolescentes que necesitábamos vivir de antinomias evidentemente había un vos sabés que había un abecedario de palabras prohibidas por ejemplo yo trabajaba en una grabadora y había que traducir los nombres de las canciones del inglés al castellano para publicar los títulos y la palabra agujas no se podía poner claro a ver si vos escuchabas la palabra agujas en un tema y se te iba a ocurrir a comprarte una hipodérmica sí, sí para inyectarte algún tipo de droga claro entonces tuve que traducir el tema needles and pins que algunos de nuestros oyentes conocerán por los ramones pero que no es de los ramones es de Jackie De Shannon y también de los searchers o sea también hicieron los searchers tenía que editar la edición de los searchers y le tuvimos que poner espinas y alfileres y yo me sentí un imbécil me sentía el país jardín de infantes del cual hablaba María Elena Walsh hace muchos años muchos años los jóvenes que nos están escuchando perdón Eduardo no saben de la que se salvaba no, no tienen ni idea bueno, pero están viviendo muchísimos años hablando con Alfredo y una de las primeras charlas que debemos haber tenido yo tenía el disco miedo a la música de los Talking Heads y el tema drugs que cerraba el disco estaba titulado medicinas mi comentario fue hay que ser hijo de puta para traducir este tema como medicina y alfiler me dice lo hice yo y ahí me explicó era el año 78 sí, piadosamente me había olvidado de eso y te digo una más una más para cerrar porque realmente vale la pena para saber a la gente lo que era Hot Legs de Ross Stewart un nombre tan inocente como piernas calientes no se podía poner entonces hubo que ponerle piernas sugestivas pero piernas sugestivas es como es peor me queda mejor piernas calientes pero el tema estaba que era lo importante sí, pero calentura por ahí todo el mundo se iba a lanzar a un frenesí sexual por escuchar el título señor apasionada por el profesor era Hot For The Teacher de Van Halen apasionada por el profesor bueno, nos fuimos un poco de tema chicos estábamos igual no, porque era la época en la que totalmente y vamos a celebrar ¿les parece? celebramos a Freddy con una selección de tres enormes canciones no esperen curiosidades no esperen rarezas no, no, no vamos con las que nos gustan a todos de Queen una atrás de la otra en el medio te metemos alguna anécdota alguna curiosidad de la vida de Freddy que hace 25 años nos dejaba a los 45 muy joven lamentablemente y con un montón para dar si no fuera por la maldita enfermedad que lo fue desgastando tan rápidamente y que bueno y se lo llevó mucho antes de tiempo ahí en Rakuin entonces vamos con la primera está bien que suene esta Alfredo es maravilloso muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por ahí fueron muriendo y los de 5 gatos... 8, Edu, hay 8 ahí. 8, bueno. Bueno, llegó a tener hasta 5, digamos, después fue reemplazando los gatos a medida que se iban muriendo, está bien. Y viste que estamos acostumbrados ahora que los multimillonarios le regalan un celular, por ejemplo al perro o al gato. Bueno, Freddy no había celulares en esa época, pero él los llamaba por teléfono cuando se iba de viaje. Le pedía a alguien que sostuviera la bocina del teléfono y al lado de las orejitas de sus gatos para que ellos lo escucharan. A Delilah le hizo un tema en Inuendo, uno de sus gatos fue homenajeado en un álbum. Cuando Mercury descubrió que el hombre con el que salía entonces, Tony Bastin, estaba con alguien más, decidió comprarle un ticket, un pasaje de Londres a New York con todas las escalas posibles. ¡Qué malo! Cuando Bastin llegó al aeropuerto, Mercury lo recibió con un... Hemos terminado. Y le dio el ticket de regreso para ese mismo día y por la misma vida. Ahora volvé y de vuelta en el lechero. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué lindo! 40.000 horas para llegar de Londres a Nueva York. Estamos recordando a Freddy Mercury a 25 años de su muerte y la canción que viene para mi gusto, si tenés que elegir una canción de Queen para que te levante, es esta. Y para que te represente a Freddy. Sí, totalmente, ¿no? Creo que es algo así como... De los autoreferenciales de todas. Hubo una suerte de, ¿cómo decirlo? ¿De declaración de principios? Absolutamente, muy bien dicho, muy bien dicho. O algo así. Puede ser, soy una loca, barba, de implicante y me divierto un montón. Es Queen, subí el volumen, ¿eh? Subí el volumen porque vale la pena. Es el señor Fahrenheit el que aparece a continuación. No me pares ahora, Don't Stop Me Now. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so... Don't, stop me now. Don't, stop me now. Cause I'm having a good time, having a good time. You shouldn't stop leaping through the sky, like a tiger defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by, like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. Two hundred degrees, you're smiling, call me Mr. Fahrenheit. I'm driving at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't, stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't, stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't, stop me now. Cause I'm having a good time. Don't, stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite. I'm out of control. I have a system machine ready to reload. Like an atom bomb, a battle war. Oh, 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 explode. I'm burning through the sky, yeah. Two hundred degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman out of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me, ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y si esto no te levanta, ¿qué puede levantarte? Algunas curiosidades más. Las últimas dos que te aportamos, esto la verdad es que no ha podido ser comprobado. Pero parece que Freddy intentó grabar algunos temas con Michael Jackson y aunque hicieron algunos demos, Freddy abandonó el proyecto porque Jackson insistía en llevar al estudio a una llama bebé que tenía como mascota. Bueno, ¿qué decís? Vamos con una última. Por favor. No sabemos si es cierto esto. Los seguidores de Freddy no tienen dónde llorarlo o recordarlo. Hasta hoy es un verdadero misterio el paradero de sus cenizas. Deseo de él fue este. Se dijo que sus restos se esparcieron en su mansión en Garden Lodge, en el lago Le Mans de Suiza, pero nada ha sido confirmado. Seguramente hay fanáticos de Queen escuchándonos que deben tener alguna teoría con respecto a dónde están las cenizas de Fli, pero en todo caso, ¿qué importa, no? Lloralo en el mismo lugar en el que te divertís. Muy bien. Que fíjese música. Y listo. Ya está. Don't stop me now. Gustav Fargate. Amigos, hasta aquí nuestro pequeño recuerdo para Freddy Mercury. Igual está todos los días entre nosotros, ¿no? Así que.